Homicidios Durante los primeros 31 días del año 2023, en Guanajuato se registraron 250 homicidios dolosos, lo que representa 10 asesinatos más en comparación con el año anterior. Pese a que en los últimos dos años se había presentado una baja en homicidios en comparación con el 2020, este arranque de año incrementó la cifra. Las estadísticas son de acuerdo al informe diario del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Algunas de las características que tienen estos homicidios dolosos son que las víctimas fueron asesinadas en vía pública o en casa, además restos humanos abandonados en las calles. El día 17 de enero es la fecha en que mayor número de homicidios se registró en la entidad, con un total de 22. A nivel nacional, los días con más altos registros de asesinatos que se registraron fue el 11 de enero con 109 casos y el día 29 con 108 víctimas. Algunos de los sucesos de acto impacto que se presentaron en enero fue en el ataque a balazos a la comandancia de policías de Comunfort, donde al menos se localizaron 50 casquillos percutidos de un arma de grueso calibre o el incendio de vehículos en la colonia Lázaro Cárdenas en Salvatierra. A estos hechos con violencia, pero que no se reportaron víctimas, se encuentran las cinco tiendas de autoservicio y dos automóviles que fueron incendiadas en tres municipios, Celaya, Comunfort y Cortázar.